Sara Huckerman Revisorio ¿Alguna vez se han preguntado si las cosas son tan sencillas como parecen? ¿O si realmente hay un mundo detrás que las explica? El día de hoy me gustaría iniciar con una frase de José Saramago, la cual dice No todo lo que parece es, no todo lo que es parece, pero entre el ser y el parecer siempre hay un punto de entendimiento, como si el ser al parecer fuese en los planos inclinados que convergen y se unen. Hay un declive, la posibilidad de escurrir en él, y si así sucede, se llega al punto en que al mismo tiempo se contacta con el ser y el parecer. Hace aproximadamente tres años yo estaba llegando a mi casa. Parecía ser un día común y corriente, pero apenas entré a mi casa, mi papá me dijo, el universo no quiere que lo descubramos. Yo en ese entonces, como una niña de noveno, quedé un poco atónita ante esta afirmación, por lo que procedí a preguntarle, ¿por qué estás diciendo esto? No tiene sentido. En ese momento entonces, él me dijo, existen cosas que no sabemos realmente cuáles son. Entonces me empezó a entrar en un mundo, el cual se llama la física cuántica. Empezó a mencionar cosas como el gato de Schrödinger, el experimento del lado de Rendija, la superposición, el borrador cuántico y demás. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero cada palabra que mencionaba hacía que en mí se generara más y más curiosidad. Por esto empecé a investigar. Lo primero que investigué fue, bueno, ¿qué es la física cuántica? Resulta que, según el libro Introducción a la física cuántica de Frenchy Taylor, publicado en 1982, esta es la ciencia encargada de los fenómenos más chiquitos, es decir, de los que ocurren en las partículas. El día de hoy me gustaría iniciar con el experimento titulado El gato de Schrödinger. En el libro titulado igual, publicado en el año 2000 por Heysen, menciona que existe una caja hipotética. En esta hay un gato. Adicionalmente, hay un dispositivo que es una máquina de la teoría. En esta hay un veneno. Al cerrar la caja, no sabemos si esta máquina se abrió o no. Es decir, no sabemos si el veneno se liberó matando al gato o dejándolo vivo. Por lo tanto, en este momento, Copenhague dijo, al no saber su estado, podemos determinar que está en un estado de superposición. Es decir, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Pero, ¿cómo es esto? ¿No resulta un poco contradictorio? Bueno, otra forma de pensarlo quizá, es como si tuviéramos colores. Imaginen un rojo y un azul. Si los juntamos, da morado, ¿cierto? Bueno, según el principio de la superposición, si tenemos estos dos colores y los juntamos, simplemente están uno encima del otro. Eventualmente, ambos estados colapsan, es decir, chocan y solamente uno se revela. Relacionándolo con el gato de Schrodinger, podemos ver que al final, al abrir la caja, el gato está vivo o muerto, dependiendo si la máquina se abrió o no. Continuando, me gustaría hablar sobre el experimento de la doble rendija. Este fue primero realizado por Jung en 1801, un científico de la física. En este experimento, podemos ver que existe aquí una máquina de la teoriedad. Esta máquina tiene fotones. Pero, ¿qué son los fotones? Bueno, según la Sociedad Española Astronómica, los fotones son las partículas que componen la luz. Siguiendo esto, podemos ver que esta máquina está conectada a dos cajas, una roja y una azul. Al prenderla, los fotones van a pasar por las cajas. Entonces, en la primera fase, se prende la máquina. Primero, pasa por la caja roja. Luego, por la caja azul. Después de realizar esto un par de veces, tenemos el primer resultado de este experimento. Podemos ver que la máquina es completamente aleatoria, porque la mitad de las veces pasó por la caja azul y el otro 50% pasó por la caja roja. En la segunda fase, es necesario recordar que en la parte de enfrente de estas cajas hay una especie de compuerta. Esta se puede abrir y cerrar a voluntad del experimentador. Adicionalmente, podemos ver que enfrente de las cajas hay una pantalla, pero no es una pantalla cualquiera. Es una pantalla especializada, la cual, con el contacto de los fotones, deja un puntito. Entonces, en esta fase, lo que hace el experimentador, es decir, Young, es que primero abre la puerta roja y luego la azul. En este ejemplo, vimos que salió un fotón por la roja, pero puede suceder también que se abra la puerta roja, luego la azul y que salga el fotón por la azul. Como segundo resultado de este experimento, encontramos que se genera un patrón. Este patrón es el que podemos ver en pantalla. Como vemos, existen dos cúmulos principales. Uno, que es rojo, es decir, los fotones que pasaron por la caja roja, y el otro, que es el azul. Podemos ver que se relaciona mucho con las cajas, ¿verdad? Son solo dos cajas, son solo dos cúmulos, son solo dos colores. Entonces, se preguntaron, bueno, ¿qué sucede si dejamos ambas puertas abiertas? La hipótesis fue, pues, lo único que va a cambiar esto es saber en qué caja está el fotón, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el resultado no debería cambiar, ¿o no? Resulta que al realizarlo, y al pasar varios fotones, se genera un patrón, pero no es el patrón que ellos creían. Resulta que al realizarlo, encontramos este patrón. Resulta un poco contradictorio que el no poder ver cambie la situación, ¿verdad? Bueno, esto ha tenido muchas, muchas explicaciones. La primera fue que los fotones se comportan como partículas y como ondas. Es decir, como si estuvieran en una caja al mismo tiempo y en la otra también. Digamos, que es un fotón que está en la caja azul y en la roja al mismo tiempo. No es la mitad, no es otro fotón. Digamos, es como si yo estuviera aquí parada y al mismo tiempo estuviera en mi casa durmiendo. No es un clon, soy yo. Posteriormente, se descubrió que había otra razón para esto, la más aceptada en la actualidad, que es la función de onda. Esta se basa primordialmente en explicar el espacio físico como si fuera un plano de matemáticas. Es decir, imagínense esto y como si hubieran onditas y numeritos encima. Estos son porcentajes. Los porcentajes son la probabilidad de que una partícula esté en un lugar determinado pues en tiempo y espacio. Esto se ve muy relacionado con una onda. Como podemos ver, en los picos existe una mayor probabilidad de que exista una partícula y en los valles una menor. Ahora, hagamos una comparación. Si aquí podemos ver la onda y el patrón que había generado posteriormente. Podemos ver perfectamente que donde hay un cúmulo más grande de fotones está el pico. Es decir, se relaciona perfectamente, ¿verdad? Otra forma que me gustaría que vieran ustedes de este experimento es un acuestionamiento que hizo un filósofo irlandés llamado Berkeley. Él menciona si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie para oírlo. ¿Hace ruido? Estoy segura que si les hubieran preguntado esto antes de esta charla muchos hubieran dicho pues claro, ¿no? Pero quiero que se lo cuestionen otra vez. Quiero que piensen ¿será que sí suena? ¿O será que solamente por qué yo estoy estacionando? Finalmente, sé que en este punto muchos están pensando bueno, muy interesante y todo, pero esto está muy alejado de mí, no se relaciona para nada, ¿verdad? Les quiero comentar que en la actualidad existe algo que se llaman los computadores cuánticos. Estos funcionan a velocidades inimaginables, es decir, su computador normal puede hacer dos, tres tareas sin sobrecalentarse, ¿verdad? Pero estos computadores pueden hacer miles y miles de tareas al mismo tiempo y funcionan excelente. Muchos creen incluso que estos computadores pueden llegar a nuestras casas eventualmente, facilitando nuestro día a día. También me gustaría cuestionarles a todos, ¿realmente lo que conozco es suficiente? ¿Lo que yo sé vale para explicar a mi alrededor? Y por lo tanto, quiero que el día de hoy se cuestionen los conocimientos que tienen, se pregunten si realmente lo explica y si no, quiero que, por lo tanto, busquen, expandan sus horizontes y que aprendan nuevas cosas. Muchas gracias. Gracias.